La verdad, uno se cruza policías en la calle, que se yo, que a mí me reconocen, me saludan bien, no digo que toda la policía de la Ciudad de Buenos Aires tiene este criterio. No, no, la conducción política, la conducción política de la fuerza. Bueno, uno vio varios policías enajenados, ¿no? Contra Kicillof, contra Cuervo Larroque, contra Máximo. El video, yo hablé con Máximo, la verdad, y me contó todo lo que había ocurrido. De todo le hicieron, lo golpearon, le tiraron gas pimienta. Ayer acá, Luana Volnovi contó que la agarraban de los pelos y la tiraban al suelo. Eso pasó, la titular del PAMI. Quiere decir que hay una especie ahí, o por lo menos un grupo de esa policía, que es un grupo armado antiperonista, manejado por estos locos, y escuchémosla ahora, Patricia Bullrich, que se pelean entre ellos. Esto es un polvorín, esto es un peligro. A partir de ahora quedamos en que las decisiones del gobierno de la ciudad son decisiones del gobierno de la ciudad. Y el jefe de gobierno tiene el derecho de tomarlas. Si quiere apoyo político del resto de la coalición, en este caso un apoyo político, en mi caso yo lo explicité y lo dije, si me cambian las reglas de juego, no. No, porque una cosa es un comunicado que explica claramente que vamos a tener una posición clara y firme de no regalarle a Cristina la centralidad de la calle, y otra cosa es lo que terminó pasando. Pero esto quedó saldado. La información que tengo es que Horacio no estaba para nada contento con estos comentarios polios que vos hiciste. No, 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 para nada contento. Bueno, ahí está diciéndole, recordemos que la presidenta del PRO, recordemos que la presidenta del PRO, eh, la presidenta del partido, le está diciendo, si vos querés nuestro apoyo, tenés que ser muy duro en las calles. Tenés que ser muy duro en las calles. O sea, esta policía, que en buena parte, por lo menos las demostraciones que dieron ahí, repito, repito, agresiones contra Axel, Kicillof contra Cuervo, La Roque contra Máximo, Kicillof contra Albana, volve muy bien identificado, diciendo, este no es más el presidente del bloque. Este tiene fuego, este no tiene fuego. Este tiene fuego. Digo, esos locos están en manos de estos locos. Escuchémosla de nuevo, Abulrich, en otro comentario. A partir de ahora hemos decidido dar por cerrado este hecho, en concreto, y hemos decidido también que cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires toma previas consultas, como fue en este caso, previas consultas a todos nosotros respecto al apoyo que necesita, debe de mantener la posición tomada. En caso contrario, lo que tiene que hacer el gobierno de la ciudad es simplemente no preguntar y de esa manera podrá tener la decisión y hacerse cargo de las decisiones que toma y entonces, en consecuencia, las decisiones serán su decisión y no la decisión de todos. Esto es muy interesante, porque esto es la salida del restaurante. Sí. Esto es, se supone que dos minutos antes habían firmado La Paz. Sí, y habían quedado que la única que iba a hablar era María Eugenia Vidal. Yo lo que digo es que estamos todos en peligros si esta gente está a cargo de una fuerza policial, obviamente armada, que tiene esas prácticas, que entra a una manifestación escondido en una ambulancia, que deja piedras para que la gente se tire, es decir, que está fuera de la ley, que está fuera del marco legal, en manos de estas personas. Sí, y además, muy curiosa la concepción de cómo tiene que funcionar el gobierno porteño de Bullrich, ¿no? Como si... Como si... O sea, uno entiende que la RETA representa un partido y por eso está bien que consulte con su partido, qué hacer, qué no hacer. De la misma manera, nosotros le pedíamos a Alberto Fernández que consulte con Cristina, qué hacer, qué no hacer. Sería hipócrita, digamos, quejarse porque la RETA habrá consulta con Bullrich, pero eso de si no vas a hacer lo que yo te digo, entonces ni me consultes. ¿Quién es Bullrich? Digo, más allá de ser parte de un partido político, la presidenta del partido político que gobierna. Los porteños votaron, votamos, la mayoría eligió a la RETA y en función de tal, él ejerce como jefe de gobierno de manera, digamos, legítima, más allá de que alguna de sus decisiones en todo caso sean ilegales y tengan que ser investigadas. Pero ese planteo de, si vas a venir a consultarnos, después tenés que hacer lo que decimos nosotros. Si Cristina dijera una cosa por el estilo sobre Alberto, imagínense el quilombo de San María. ¿Qué cuestión trágica que los tipos intenten resolver? ¿Quién es el candidato a presidente según quién le pega o quién reprime más al otro partido? Bueno, claramente están trabajando sobre el sentimiento antiperonista que trabajaron en los medios hace muchos años. Sí, ¿valvieron a Morales Solá hoy? ¿Salió a decirle, muchachos, no es por ahí, eh? Dejen de pelearse que no van a ganar los peronistas de nuevo. La verdad que es trágico. Y además con esto que te intentan envolver, que la violencia está del otro lado, ¿no? Además, las dos cosas al mismo tiempo, te están diciendo. Él no es lo suficiente, los violentos son ellos y hay que reprimirlos. Viste que empezaron siendo cuatro heridos. Después Larreta mostró dos. Uno de los cuales tenía una curita acá en el cuello. No sé qué le había pasado porque aparte es difícil saber... ¿Pero cómo los vas a herir si son Robocop? Claro, aparte cómo los hirieron nosotros con la mano. ¿Vos pensás a dónde pegarle y tienen cosas, los huevos, la rodilla, la cabeza? ¿Cómo se puede lastimar el tipo? ¿Cómo? ¿Con los puños? ¿Cómo los hirieron? Y después ahora están hablando de 20. Atacan a una persona sola. Imagínense, todos estos Robocop rodeando a Luana Volnovich. Solita su alma. Están hablando de un puño, los tipos. Con una visa. Porque siempre paran para una guerra, ¿no? Se arman con todas esas cosas como si fueran a pelear con otra persona que está igual. Claro. ¿No? Y entre cinco, la cobardía que tenés que tener. El nivel de cobardía que tenés que tener en la cabeza. O sea, para entre cuatro o cinco, vestido de Robocop, pegarle a una mujer. Cada vez que intervienen en una protesta pública aparece una foto de ellos tirándole gas a una viejita aplaudiendo. Pasándole encima con una moto con un jubilado. Digo, cada vez que sucede, cada vez que intervienen, no hay una sola vez que intervengan y que no tengan una acción de este tipo. Porque no es parte del forcejeo. No es un error. Es parte de lo planeado. Es parte de la táctica que tienen para desplegarse. O sea, vos imagínate si ahora el peronismo decidiera dejar las calles. Bueno, ya está. Desistimos y que esta gente armada, de esa manera, enloquecida, nos haga lo que quiera. De ahí en más. No, te digo que el uso de la policía para tener cuestiones políticas es como el uso de los militares para discutir proyectos de país, ¿no? A mí me parece lamentable. Me hizo acordar mucho de las escenas de reforma previsional. Se acuerdan de reforma jubilatoria, represión a la plaza de los dos congresos, mujeres que eran manoseadas por la policía, vejitos que eran empujadas. Pero armaron el relato de las 14 toneladas. ¿Quién lo sostiene? Cualquier pedido lo repite. Sí, quizás saben que eran 14 toneladas porque les pusieron ellos. Porque las llevan ellos, claro. A mí, digo, el cinismo es algo presente en el pro, Macri construyó en base a eso buena parte de su presidencia, decir una cosa, hacer otra. Ahora, en los últimos días llegaron a un nivel de, por la inmediatez entre una cosa y la otra, y por el giro de 180 grados que dan, que se la pasan diciendo que, por ejemplo, el kirchnerismo no acata la justicia, está en contra de la justicia, y en cuanto les llega un fallo que no les gusta, salen a decir que no lo van a acatar. Después igual lo acatan, porque anoche no hay un solo policía, y vosotros no es la reta. Pero lo que sale a decir de pico es, no lo vamos a acatar. Hablan de violencia y la violencia la llevan ellos. Digo, hay un nivel de disociación entre el discurso y la práctica que ya está llegando a un punto casi hasta, te diría, patológico. Es muy difícil tratar de encontrar algo... Es muy difícil pensar que alguien puede hacerlo de buena fe. Digamos, ya es tan distinta la práctica del discurso que cada vez cuesta más pensar, bueno, quizás hay dirigentes, hay militantes que realmente piensan así y creen en lo que están diciendo. Porque es demasiado evidente. Yo creo que si vos como dirigente sos mandado por un papanata como Johnny Viale, por los loquitos que tiene TN al aire, si esos son tus jefes porque los jefes son los medios, y claro, vos vas a ser un desastre, vos vas a decir cualquier pavada. Imaginate, vos decís lo que dice Feynman, lo que dice Majul, estos payasitos, muñequitos de torta que están ahí arriba. ¿Cómo vos vas a hacer política siguiendo lo que dicen esos cuatro locos? Es una locura, es una locura. Vos no podés hacer política de esa manera, de ninguna manera. Porque esa gente los ponen los dueños de los medios para hacer ficción, para que mucha gente te vea, porque es más entretenido escuchar a estos parecen a Boto y Costello que ver un noticiero donde te muestran una placa o qué sé yo, ¿no es cierto?, donde se trabaja. Ahora, vos después si haces política siguiendo lo que te dicen ellos, o siguiendo a Morales Solá, ¿viste? Que hacen esos editoriales de locos, que no tienen ningún sentido. Bueno, si hacen política de esa manera, es muy difícil, y es muy difícil además contraponer a Cristina con eso. Porque tiene un hilo narrativo, porque tiene una lógica, porque tiene una postura política en relación con su pueblo. Es una pavada lo que están haciendo, sinceramente. Y estamos hablando de un Larreta que ganaba caminando las elecciones próximas. Que ganaba caminando por el pésimo momento, por la inflación, por la caída de los ingresos, y qué sé yo. El tipo se deja guiar, se deja extorsionar, digámoslo. Sí, sí, claro. Bueno, yo me acuerdo del viaje a Brasil que hicieron en su momento, y como Larreta cada vez que amenaza, o pareciera que va a romper con Macri, hay algo que sucede que lo abroquela nuevamente. Evidentemente, el espionaje era para todos, ¿no? Para los opositores, para los propios. Pero también es cierto que si vos querés ser presidente del país, no te podés dejar chusear por Macri. Pero a vos, un presidente al que le mandan un videíto, y dice, ay no, yo entonces le tengo miedo al videíto. Ponete una pizzería, hermano, dedicate otra cosa, un kiosco de diario. ¿Cómo vas a querer ser presidente con eso? A mí me mandaron un día, me dijeron, tenemos hackeado tu mail, métetelo en el culo, publicalo todo, hace lo que quieras con el mail, ¿qué me importa? Digo, vos no podés ser presidente de que te maneje cualquiera, en serio, ¿viste? Lo manejan desde la tele. Gente, sinceramente, porque en Argentina ha habido periodistas muy importantes, claramente, que hacen política y que tienen influencia, no nos vamos a decir que tienen influencia en el discurso público, pero vos no podés seguir a ese tipo de personajes. Incluso la derecha ha tenido periodistas prestigiosos, qué sé yo, que pueden no gustarte, pero que tienen un discurso. Digo, la relación, no sé, Mene-Neusta, ¿te acordás? Sí. Ahora, a Neusta no le decían la mata a la gente por la calle. Le decían privatizar. Privatizar, claro. ¿Viste? Claro, esa cosa. Echala a la gente, pero no la mates, porque capaz que no necesitamos para otra cosa. Exactamente. Entonces, te pones unos loquitos, están todos sacados, están todos sacados. Una cosa de la otra vez en Avellaneda, cuando habló Máximo Kirchner, a mí me llamó la atención, nunca había escuchado una cosa así, donde él dice, en un momento, le dice a, lo alienta a Rodríguez Larreta, ¿viste? A que tome coraje y que rompa con Macri. Y se comprometió públicamente a no utilizar nada que proveyera el macrismo para usarlo en la lucha de la política. Maravilloso, me pareció. La estatura de ese discurso de Máximo me pareció maravillosa. Me pareció maravilloso. De no usar para la lucha política en las cuestiones de la política. Quédate tranquilo que nosotros no vamos a usar lo que él traiga. Y yo doy fe en el destape, ¿eh? Cualquier extorsión política que se quiera hacer no va a pasar por el destape. O sea, cosas personales, no. O sea, ustedes son mafiosos, nosotros no. Lo publicarán en sus medios. Nosotros no publicamos. O sea, si hay funcionarios dirigentes de Juntos por el Cambio que están siendo extorsionados por cuestiones familiares, porque fueron espiados por Macri o Patricia Bullrich, yo les digo que de parte nuestra se sientan liberados porque no van a ser publicados aquí. ¿No? Porque estamos manejando un nivel de mafia muy fuerte. Por ahí tienen sus propios medios para difundirlo. ¿No? Es que es, a ver, el propio medio que les cobra para parecer. Pero me lo dijo hace unos días un importantísimo dirigente de Juntos por el Cambio. Es suscripción a la metra. Para que no me maten en La Nación Más, un importantísimo dirigente de Juntos por el Cambio, para que no me maten en La Nación Más, le tengo que dar plata al gerente y a los periodistas y me dicen en dólares, Roberto, en dólares, me piden. Dase una cosa. Si la contás como chiste, no te la creen. Pero es que siempre en la dictadura los tipos se llevaban a la gente de las casas y se afanaban los relojes. Sí, eso es verdad. Siempre terminan en negocios, como Stornelli, como el periodista Santoro. Terminan en negocios. Son una mafia. Es así. Eso está pasando hoy. Es muy fuerte. Ahora, yo no sé. Ellos están apelando a lo peor del emocional del antiperonismo. Y no sé hasta qué punto eso es tan determinante. Después, me parece que la reta está confundido por eso. Porque me parece que creen que ese sector es destruido. Si no, no les daría tanta bolilla. Ayer lo escuchaba a López Murphy diciendo no podemos que ellos ganen en la calle. No puede perder la policía. La policía tiene que reprimir. No puede ser que tenga 20 heridos. Inventaron eso de los 20 heridos. Y ahora va a quedar como las 14 toneladas de piedra. No puede ser que la policía tenga 20 heridos. Y ellos 0. Como perdimos 20 a 0. Eso no nos puede volver a pasar. Apelando a lo peor. Imagínate que está. No, le tenemos que ir a pegar. ¿Cómo nos van a pegar ellos? Está una cosa de barra brava, ¿no? Pero es importante entender que en lo que estamos es una pelea entre ellos. Acá todo esto sucedió por una pelea entre ellos. Es decir, la reta pone las vallas para demostrar que es más duro y que él tiene que ser el candidato a presidente. Y todo lo que le pasa es que el pueblo que estaba ahí le tira las vallas como ha pasado mil veces en Argentina. Mil veces. Entonces, estamos en una interna de la derecha feroz, feroz, porque como lo dije muchas veces, la derecha hace tiempo que tiene dos lugares. Piensen que está el Grupo Mañeto y el Grupo Macri-Galperín, que son los dueños de la nación más ahora, ¿sí? Y defienden distintos intereses que están contrapuestos. Las privatizadas, el sistema financiero, defienden distintos. Están en guerra contra ellos y van a cagar a casa de otra gente, ¿sí? Eso es lo que están haciendo. Y del otro lado hay un pueblo que va, canta, baila, y dicen yo que eso es todo lo que hace. O sea, no hay una pelea, es mentira que hay una pelea. Porque, a ver, digámoslo claramente. El frente de todos marchaba hacia una derrota terrible, terrible. Corría peligro de salir tercero, ¿sí? Porque hay una inflación fenomenal, porque a la gente no le alcanza la guita, y después no importa en el momento de votar si fue culpa de la pandemia, de la guerra, o de Alberto, o de la interna. Estaba muy mal el frente de todos. Entonces, la derecha, sabiendo que va a ganar, empieza una batalla entre ellos para ver qué facción de la derecha se queda con el poder y entran los negocios del gas, del petróleo, del litio, de todo lo que viene. Hay una guerra por los recursos en el seno de la derecha y la dan, esa guerra, en Juncal y Uruguay. Y nos disparan a todos. Y nos disparan a todos. Están todos denunciados. Todos los días aparece una denuncia distinta contra Quiciló, contra de Pedro, contra Alberto, bueno, se están matando, no hay una guerra entre la derecha y Cristina, hay una guerra entre dos facciones de la derecha y la dirimen, y la dirimen, atacando a Cristina y a quienes la siguen. Es que hay un factor que es clave. ¿Por qué hoy el peronismo está mejor que hace diez días? Porque después del alegato del fiscal Luciani quedó claro que hay un solo liderazgo en el peronismo que es el de Cristina. Y cuando queda claro que hay un solo liderazgo, las cosas se acomodan. Era lo que no tenía en claro el frente de todos en todo este tiempo, porque Alberto no terminaba de asumirlo, porque Cristina se había corrido a un costado, porque más, bueno, a partir del lunes quedó claro que hay un solo liderazgo y eso te acomoda a los melones. Del otro lado, quedó claro que no hay un liderazgo, que por el contrario, son un montón de caciques y cuando miran para abajo se están quedando sin tribu. Y ese creo que es el problema más grande que tiene la oposición en este momento. Imagínese lo que es la situación de que hay un canal que todos sabemos que es el canal del PRO y ese canal del PRO, así como el jefe extorsiona con videos y audios, tengo esto de voz y qué sé yo, hay un canal que extorsiona por plata y en el medio hay periodistas extorsionando, llevándose plata. Este nivel de locura de la derecha que hemos visto tantas veces en Argentina está presente hoy. No es un problema entre la derecha y el frente de todos. El frente de todos estaba regalado. Estábamos pensando que se podía caer en dos o tres semanas, digámoslo. La verdad, entró más, se estabilizó ciertas variantes, qué sé yo, pero lo que hay fundamentalmente es una fortaleza política desde la cohesión que le ha dado el ataque de la derecha. Y están peleando intereses. Y están peleando intereses. Claramente. Hay que decir también que Cristina ha demostrado en los últimos días una habilidad política que está muy por arriba de lo rústicos que son ellos en este momento. Déjame contar una cosita de ayer. Vi el momento en el que reúne a los diputados y los senadores y Cristina le da una misión. El que conduce, si no da misión, no conduce. Y le junta y le da una misión. Claro. A tipos que quizá venían, porque había todos, gente que venía del Frente Renovador, otros que eran anticristinistas en un momento. Pero ahora somos el peronismo, ¿no? Y ella asume ese papel y le da la misión, nos orienta, dice, este es el poder legislativo, ustedes son representantes del pueblo, nosotros, en frente tenemos tal cosa. Es muy importante definir qué tenés en frente cuando vos querés pelear, digamos, ¿no? ¿Contra quién vamos a pelear? No, no, bueno, o hasta para jugar al fútbol, mirá, los de la camiseta roja son los otros, nosotros somos una camiseta blanca. Bueno, en esto a mí me pareció que Cristina Ayer se tomaba el bastón de, si se quiere, de conducción política, digamos, del espacio. Y los dirigentes del peronismo que están acostumbrados a la calle, porque cuando yo lo veo llegar a Kicillof, que era una batalla, eso, y el tipo poniéndole el cuerpo, y ahí es cuando se abre, y ahí es cuando caen las vallas, yo digo, la puta, y ahora cuando me entero lo que le hacen a Luana, nuestra historia de mujeres que van al frente, estamos llenos en nuestra historia, digo, bueno, el peronismo no solo tiene la capacidad de que la gente salga a las calles, sino que son dirigentes que se la bancan en la calle. Porque hay que salir, hay que salir, lo podía haber mirado por TV, ¿viste? Van y están ahí, entre las vallas, entre la gente y la policía, avanzando, en paz, tranquilidad, manifestándose. Pero bueno, no es lo mismo que se manifieste uno que que se manifieste en ellos. El otro día me contaron una anécdota que pinta claro esto que vos decís, y también como todo lo que pasó después del alegato agarró por sorpresa incluso la misma dirigencia. Un intendente de los más cercanos a Máximo Kirchner en el conurbano onerense muy importante que terminó en su despacho el alegato de Luciani y tenía en agenda una reunión en La Plata para organizar un congreso de alguna de estas ONGs internacionales que cada tanto arman actividades en la Argentina y agarró su autooficial y encaró para La Plata para ir a esa reunión absolutamente rutinaria. Y cuando estaba llegando escuchó en la radio y le pasaron por la televisión los videos de lo que estaba pasando y dio media vuelta y encaró para Recoleta. Pero eso da cuenta por un lado de que no se esperaban la reacción popular que hubo después del alegato de Luciani y por otro lado que cuando sucedió no dudaron ni un segundo dónde tenían que estar. Recordémosle a la gente el protagonismo de TN que lo que hace es partir la pantalla y poner mitad de pantalla a Luciani y mitad de pantalla a la casa de Cristina aún vacía sin gente como diciendo hay que ir ahí diciéndole a la gente vayan ahí vayan a atacar a Cristina de estos medios de estos medios hay que decir del grupo Indalo del tipo argentino del grupo octubre del destape no sale la dirección de un dirigente no sale la dirección de un dirigente nosotros no vamos a dar la dirección de ninguna casa de familia ni de periodistas ni de funcionarios eso son cosas de la mafia ellos no la hacen mi dirección también la han dado si han sacado fotos del frente de mi casa y la han publicado nosotros no hacemos eso nosotros no hacemos eso como no queremos ningún tipo de violencia en las calles hay una guerra entre ellos hay una guerra entre ellos y van a cagar a casa de otra gente eso es lo que está eso es lo que está pasando bueno un momento complicado porque uno se preocupa cuando los ve matarse entre ellos porque son peligrosos si sobre todo si lo dirimen queriendo te matar a vos claro si no sino que se arreglen me parece que el negocio de Macri me parece que el negocio de Macri es ver como se desgastan Bullrich y Larreta ¿no? en público y él esperar quedar un poco por arriba de esa pelea y ver si se desgastan lo suficiente a ver que de él ungido como el candidato del espacio ¿no? el único que queda en pie me parece que es un poco el juego de él es ese ¿no? le puso a Larreta alguien que él presume que es de la estatura de Larreta digamos ¿no? y él no se puso a pelear en persona con Larreta claro la cuestión sucesoria en eso me parece que ha tomado una decisión inteligente digamos ¿no? que se desgaste del otro claro que aparte tiene el desgaste de gestión es cierto que él está convencido que le hace falta un segundo tiempo y que viene por más es bastante mesiánico si vos pensás el pensamiento de Macri en relación a sí mismo cuando vos lo escuchás hay que tener mucho mesianismo en la cabeza para creer que vos tenés algo para darle a esta sociedad después de todo el daño que hiciste bueno ayer en medio de todo el quilombo que está viviendo el país cuando entraba este almuerzo la única pregunta de la prensa que respondió si era penal o no de boca el domingo pasado habla de un tipo que o se ve muy afuera de todo o efectivamente está muy afuera de todo está tronado yo creo que le hablaba de fútbol a Putin a Merkel a todo a Xi Jinping le mostró el gol que le hizo al Liverpool perdón que me ría esto es dramático pero recordémosle porque por ahí el público lo decís muy rápido el Liverpool es el equipo en el que juegan el fiscal Luciani uno de los jueces que tiene que decidir si Cristina es culpable o no y también uno de los jueces de los tribunales de Alzada que van a terminar decidiendo sobre este caso y que juegan al fútbol en la cancha de Macri ellos decían bueno pero que sea en la cancha de Macri no significa que lo conozcan a Macri bueno Macri se acuerdan cuando le mostró un videito de un gol a Xi Jinping al presidente chino el gol ese se lo había metido al Liverpool al equipo de Borinsky de Luciani se supone que no sé si estaba chequeado pero se supone que el arquero que se tiró un segundo tarde para que para que Macri hiciera el gol era uno de los jueces caramba era uno que coinciden por eso Cristina dijo el arquero del Liverpool la otra vez cuando cuando estaba haciendo a quien le tocaba resolver esa causa nosotros estamos este hablando en serio de algo que ellos parece que hablaran en joda todo el tiempo ¿no? y hay distintas realidades y a mi me pasa a veces cuando hablo con gente conocida o un vecino que se yo que tiene la creencia de ellos y parece que estuviéramos hablando de dos realidades distintas como que se llama ese libro de Foucault que son tres personas que narran tres hermanos que narran la misma realidad incluso uno de ellos tiene problemas ah bueno el ruido y la furia ¿no? se llama contando una realidad y los tres ven una realidad distinta y uno de los hermanos incluso tiene algún problema mental y que se yo y la verdad es que ven una realidad totalmente distinta porque han escuchado una narración yo no sé si la realidad existe como tal ¿no? existen versiones de la realidad ahora tan encontradas tan encontradas como para decir que Cristina es la autoritaria que Cristina es la la que está este peleando contra la república que fuerte es que hay hay una concepción en el pensamiento gorila profundamente ontológica perdón me ponga difícil ¿no? pero el peronismo el peronista es culpable de ser peronista entonces va a ser autoritario porque su concepción peronista lo vuelve autoritario aunque no actúa autoritariamente nunca va a ser alguien que no cumple con su palabra porque ontológicamente el peronista no es de confiar y con esa construcción es que terminan llegando una situación en la cual al peronista se le puede pegar si sos la policía el fallo de un juez peronista entre comillas no tiene por qué ser acatado sin que eso le haga ruido a nadie un vicepresidente peronista puede tener una policía que lo rodee y decida quien entra a juntarse con él y quien no aunque eso no le haga ruido a nadie un diputado un dirigente peronista puede ser metido preso en el medio de una manifestación y eso no le hace ruido a nadie ¿por qué? porque no importa que hayan hecho son peronistas y con eso ya los hace culpables eso es el estilo bueno en el juicio se la juzga por lo que es y no por lo que hizo exactamente y esa es la constitución digo eso es lo contrario se la pone como jefa de una asociación ilícita porque no tenés ninguna relación entre todo lo que ocurrió no importa cuánta plata tenga va y qué sé yo y Cristina como no tienen esa conexión para mostrarla dicen bueno ella es la jefa de una asociación ilícita entonces la juzgan por lo que es porque era la presidenta y juzgar a alguien por lo que es y no por lo que hace es exactamente lo contrario a un estado de derecho es exactamente lo contrario a un estado de derecho porque es lo que permite persecuciones porque es en en lo que se basó toda filosofía totalitarista que ya eran peligrosos porque fueron a atacar la casa rosada con bombas de estruendo cuando yo dije eh pará esto es muy peligroso algo hay que hacer con esto me denunciaron a mí y todavía están apelando en Comodoro Pi para que quede en Comodoro Pi y ya pasamos de los discursos de odio a los actos de odio claro bueno pero es que es obvio primero está el verbo ¿no? el lenguaje es lo que impulsa o qué esperaban que ocurriera ¿no? yo lo veo a no sé lo llevan en TN lo llevan a a Lombardi y la primera palabra que dice es psicópata ayer la llevaron a María Julia Oliván yo tengo una tía mi tía Carlota que puede ir a TN es de derecha también porque es lo mismo que María Julia Oliván no sé que pobrecita no encontraba en el celular lo que quería contar no pero la diferencia hubo 10 minutos buscando en el celular una nota que es de ella tu tía Carlota se ve que no se la aprendió la nota de ella la escribió y después se la olvidó tu tía Carlota nunca juró del kirchnerismo esa es la diferencia claro son los peores y si los conversos todavía está tratando de diferenciarse de cuando estaba al frente pero yo digo estar en el fondo del tarro no tenían a nadie más pobre chica escribió una nota y se la olvidó la tenía que buscar en el celular mira que yo escribí la nota anoche me me olvidaba lo que escribí capaz que ni la había escrito capaz que bueno firmarla la firmó claro muy fuerte bueno un pase muy largo les agradezco terminamos todos estos días cansados yo estoy llegando muerto a la cama a la noche pero bueno es el nivel de tensión de la época que nos ha tocado vivir total es la historia sucediendo exactamente exactamente pero yo estoy cada vez más convencido de eso o sea somos testigos de una guerra entre facciones de la derecha como lo hemos sido tantas veces incluso intro dictadura te acordás donde había facciones y nosotros somos los que ponemos el cuerpo porque si no no hay otra explicación bueno lo están haciendo públicamente lo están haciendo públicamente y están todos repitiendo la palabra quieren un muerto quieren un muerto ahora Carrió se lo adjudica directamente a Bullrich si totalmente si es cierto en la dictadura existía estaba el dialoguista que quería una salida eran todos dictadores en ese marco estaba porque además había negocios estaba Viola Viola era el dialoguista que tenía algo parecido Viola a Bullrich ahora que lo pienso en que sentido busquen en los libros bueno está bien está bien y después estaba Lala que quería exterminar al peronismo como Galtieri bueno era gente con ciertas aficiones en teoría no era lo mismo un ala que la otra pero es como para mí diferenciar dos chinos la vida tiene dos alas para volar claro esto es igual es así es así no es así no es así